¡Suscríbete al canal! 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 ¡Colera! 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 Coge bolitas de vida, Felipe, que no sé dónde andas, pero cógelas ya. Me estás asustando. ¿Entró en combo gay? ¡Sí! ¡Combo gay activado! ¡Colera! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde está el otro? No sé dónde está Felipe, eh, pero está súper tocado. Vale. Guay. Subimos. Perfecto. Nos falta un bicho solo. Y un cofre. Toma, por culo ya. ¿Vamos a coger esto? Perfecto. ¡Colera! 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 Efectivamente. ¡Ah, mira! Estaba esperando a que la abriera, ¿cierto. ¿Y nada? Vamos. Vamos, bitch. Ay, mierda, es verdad. Tengo que esperar a que bajen. Se me olvida, tío, algunas veces. Qué nos... Como el piro. Qué va hacia ellos. Pues, es que si me tiran esto con el piro... Todavía no nos han dado ninguno, pero puede que me meta a eso, eh. Lo mejor si curo, le curo también a él No No hay una cura a todos, algo así Algo para curar, bueno, que para lo poco que luchas En equipo tampoco creo que se hayan molestado Digo yo, no sé Coge la puta abuela Felipe, ¿tú no te curas con las bolas, Felipe? Por aquí no era, ¿verdad? No, por aquí es por donde salimos Ah, mira, ahí están Malditos pendejos Morid Bueno, bueno Se le falta ese Oh, me curé porque pensaba que tenía el hielo Se iban a pegar y está muy tocado Había que dar al cuadro allá Hostia, chaval, aquí sí que laguea, ¿eh? Vamos a intentar salir de este sitio cuanto antes Al puede ser Nada, le debilitaron, tío Es que eres muy malo, ¿eh? ¿A uno más? Uy, se revive con la vida entera Pues que te mates más a menudo, chaval Estoy aquí preocupándome por tu vida Pero eres... Vale, todo me tiene que alzar, ¿verdad? Sí Perfecto Vamos, vamos, parro Y le llamo Felipe, pero se llama Arturo, ¿eh? Lo sé, o sea... Pero Mites me hizo gracia y ya está Y ya va a ser Felipe para siempre Acostumbraros, ¿vale? Te llamo Arturo, nada Perfecto, perfecto y maravilloso Hemos conseguido salir Salto a altura Oh, sí, ahora puedo saltar más Sí, vamos a ponernos ya Porque me encanta saltar Creo que puedo hacer una síntesis Pero no, tengo que estar en un punto guardado, ¿verdad? Para equiparme cosas, creo No sé, ¿para equiparme? No sé A ver, comandos Ah, no, puedo hacerlo aquí Perfecto Ah, todavía no puedo poner ese Tiene que estar en nivel 2, cierto Equipar comandos No, aquí En los otros En los rojos, estos No, pero aquí es donde tengo que ponérmelo, ¿verdad? No, tengo que quitarme este Y sustituirlo por salto a altura, ¿verdad? Sí Cierto, ahí es ¿Ahora cuánto salto? Tampoco Jope, se me han resistido a todos los mierdas estos, creo Pues mete bastante agua, ¿eh? Pero sí Y ya está Bueno, me tengo que hacer algo que sea lo de prisa Para que se me recarguen antes Lo diré El hielo es que es muy caprichoso él, ¿sabes? Y ya está Muere, muere Bueno, te voy a tener que congelar para que te mueras, parece ser Final, 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 final Bichos, bichos Tenía que usarlos, ¿sabes? Se te va a quedar ahí Bien, como rey Ya, sí Sí Morimos Vámonos de aquí, ya ¿Nos vamos? Sí, nos vamos Bien, bien Oh, esto es sitio nuevo, así que va a haber gumio Todo lo que me encuentre me lo quedaré Para mí Y ya está Como se matan a todos los bichos de un toque, así Parece mentira que no lo sepáis Me lo quedo todo Me lo quedo todo para mí ¿Más? Quiero gumio Bien Bien Combo gay Por favor Vas a venir tú a mí aquí con chiquitas ¿Sabes lo que te digo? Oh Y no he usado el combo Guapo, bien, bien, bien Esto me gusta Caragua, sí Pum O se paga los tres a la de Tío, como odio a los pajarracos esos, te lo juro, eh Oh, otra vez como gay ¡Sí! Oh, me cuere sin querer ¡Yuhuu! ¡Se empalda a todos! Quería matar a los pajarracos Pero se me let ¡Yuh, puta! Ven aquí A ver, a ver, a ver Ven, ven Por favor, ven Es que los hielos no van a hacer nada, ¿verdad? No, porque van rectos Puta Pues mientras me cojo esto, ¿vale? Una poción ¿Dónde está? Ah, se fue ¡Ole! Vamos a seguir Vamos ahí, que lo partimos ¡Jo, yo quería más caña! ¡Ajá! Muere ¡Ya! Acrobatics Ultra poción Vamos a coger esto de aquí Que lo he visto ¡Una flor! Vale Vale, entonces ahora Hacemos así No Hacemos así Bueno, sí Vamos a guardar primero Y vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer un hielo plus plus ¿Vale? Eh... Eh... Comandos Si, ya es nivel 2 En teoría debería dejarme, ¿no? Síntesis Hielo plus Y hielo Normal ¡Ah! ¡No puedo! ¡Pota! No me deja Pues nada No sé por qué no me deja Me parece muy injusto No hay para comprar, ¿verdad? Aquí No Pues nada Seguimos No pasa nada No pasa nada Ya lo tendremos en su día Creo que me voy a llenar todo De hielo plus plus ¿Vale? Con agua Y eso van a ser todos mis comandos Con agua Cura Pero bueno Ya me está ¡Ah! Mira Fíjate Lo de las enredaderas Bien Chachi Guay Quiere que no lleguemos al castillo ¿Dónde está? La vamos a rescatar Te pongas como te pongas ¡Puta! ¡Eleficent! ¿Qué te dijo el maestro Xeanort ¡Tú tan triste, niño! Que no tienes el don de Terra Para la obediencia Ni puedes ver Cuánto fácil Fue para él Terra Nunca haría nada Para ayudarte Pues claro que no Le engañaste Le dormiste Si hiciste deshacerlo Él completamente Embró La oscuridad Dentro de él ¡Para mentir! Ve por ti Un dragón ¿Verdad? No sé Ya que vamos a tener Que luchar contra el dragón En algún momento Toma alas Bueno Pues vamos a empezar Con un tino ¿Vale? Así Bueno Primero yo los hielos Y luego ya el tino Para así Que se recarguen ¿Os parece correcto? ¿Verdad? A mí sí Te reviento A ver Ella también me revienta Todo hay que decir Mira esto O sea A ver Como te lo digo ¿Sabes? Otro Creo que puedo hacer Otro de estos Quiero curarme Joder Puto Puta llamarada Ah No lo he hecho entero Pero bueno No pasa nada Me ha faltado Un toquecillo Y no es mal Que tengo dos curas Chaval Me está costando Ay Puedo usar el nexo No me deja usar nexo Ah Porque tengo la mierda Este compañero Me cago en ti Cúrate Perfecto Oh sí Puta No me No No quería Empezar a pegarme Y caerme ¿Sabes lo que te digo? Sí Como gay Sí Poder del gay Vale Si le puedo dar a alguno Se los doy Y ya está Mejor que nada Toma ya Puta Ah Se fue Bueno Le queda nada Un piro de estos O sea Un hielo de estos Que ha pasado Puta Que ha pasado Que ha pasado Que ha pegado Chula Te maté Pinche Pendeja Sí 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 Mañana Pero bueno ¿Quieres dar real Con alguna? ¿Quieres dar real con alguna? Oh Le ha tirado la espada Bien A todas por culo Los árboles feos Esos Perfecto Y maravilloso Oye Hemos matado Un puto dragón Esa es la fuerza de la verdad Que te ha derrotado Sí Que esta es media buena Que lo sabemos De Kingdom 2 Algo Algo extraño No sabes Lo primero De ello Estás demasiado En la oscuridad Para ver Que hay algo De mayor Y la oscuridad ¿Puede? ¿Puede? Pero recuerda una cosa, mientras que haya luz, habrá oscuridad. Y en tiempo, muchos más serán llevados a ello. ¡Y ellos todos pertenecen a mí! Terra, debes estar fuerte para mí. Terra, ¿dónde va? Vamos a perseguirle. ¡Ah, no! Ya sé a dónde vamos. Vamos a... No sé a dónde vamos, en realidad. A ciudad esta, ¿no? Ahora nos toca el combate este guay entre que estamos los tres, ¿no? Luchando. ¿Puede ser? Sí. Pues nada, gentecilla. Lo vamos a dejar por aquí. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dadle a like, favoritos y suscribiros a mi canal, que son cuatro clics. Y para cualquier sugerencia, me dejáis en los comentarios o en el Twitter que hay en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! ¡Adiós!